El castillo Fortaleza de Lourdes es anterior al año 778, cuando sufrió el asedio de las fuerzas de Canlomagno. Se tornó la residencia de los condes de Vigor en los siglos XI y XII. En el siglo XIII el castillo y sus territorios pasaron a los condes de Champagne, dependientes del Reino de Navarra, perteneciendo después a la corona francesa durante el reinado de Felipe IV de Francia. Fue cedido a Inglaterra por los términos del Tratado de Brechtigny 1360 para volver a ser territorio de Francia al inicio del siglo XV, tras haber sufrido dos asedios. En el siglo XVII el castillo se convirtió en una prisión real y después de la Revolución Francesa en prisión del Estado, función que mantuvo hasta principios del siglo XX. En 1921 sus instalaciones pasaron a albergar el Museo del Pirineo, el mayor y más importante de la región. Hasta hoy presenta a los visitantes aspectos del arte y de la vida cotidiana de la región, desde la cocina local hasta la indumentaria. Está clasificado como monumento histórico por el Ministerio de la Cultura Francesa desde 1933. La primitiva estructura del castillo sufrió ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos hasta llegar a su actual estado, con murallas avaluartadas. En 1995 la fortaleza recibió la categoría de monumento histórico. Desde el 2002 el museo es denominado Museo de Francia por el Ministerio de la Cultura. Música 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 Música